hola qué tal a todos bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante en mi opinión y si tú eres un amante de los pupilentes o estás interesada en el tema te va a encantar este vídeo y bueno los lentes de contacto están súper de moda en redes sociales y en todas partes porque te hacen que tu look cambie bastante al igual que las pelucas en esta ocasión quiero hablarles de una compañía llamada chichi di hay que es bastante famosa por redes sociales ya les voy a estar dejando las redes sociales por aquí esta marca de pupilentes se distingue porque sus pupilentes son digamos modelos muy especiales incluso modelos que no podemos encontrar en otras páginas algunos sí pero algunos no es una página súper completa me encanta porque está muy bien seccionada en colores en medidas en secciones de los pupilentes para que sea mucho más rápida la manera en que los busques y los orientes bueno yo de la compañía recibí 3 13 pupilentes digámoslo así normales y unos muy de cosplay es muy dada a la compañía a tener muchos pupilentes para cosplay o para también hacer este tipo de personajes míticos de modo que bueno les voy a empezar a mostrar algunos y también les voy a mostrar la página bueno pues espero que se esté viendo un poco bien esta es la página de titi di hay como pueden ver vean qué bonitos pupilentes viene también para uso común pero también tiene varios para ahora que viene la temporada de halloween tienen una promoción del 30 por ciento de descuento yo aquí abajo les voy a dejar el indirecto y pongan el código liz muller y van a tener su descuentazo pero hay muchos más descuentos también está la promoción esto de compra dos y llévate uno gratis está muy padre es una variedad increíble increíble de pupilentes que tienen pero muchísimos 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 y son unos propilentes de muy muy buena calidad la empresa es de hong kong pero los envíos son muy muy rápidos y son mundialmente bueno les voy a ir mostrando los tonos que recibí voy a poner el nombre igual se los voy a estar diciendo para que vean cómo se ve mis ojos son de color verde naturalmente son verdes entonces vamos a ver qué tal la diferencia para que ustedes tomen en cuenta pues en la base del color de mis ojos y pues vamos a ver vamos a comenzar con los poni grey brown esto quiere decir que tiene gris y que tiene café en la parte de atrás de cada paque pues viene el diámetro este es 14.5 y también viene la fecha de caducidad junto con todos sus registros para que tengan ustedes la confianza de que estos pupilentes están con todos sus permisos y certificados no caducados y bueno también traen su estuche que tiene las pinzas para tomar el pupilente si no queremos hacerlo con el dedo y también esta que es una base cita para colocarlo en nuestro ojo yo la verdad es que me adapto bastante con mis dedos nada más pues hay que ver que estén limpios tomo el pupilente jalo mi ojo para abrirlo y lo coloco yo no tengo ningún problema pero bueno es una opción con las herramientas verdad y miren ahí se ve como del lado derecho está con pupilente y el otro sin pupilente donde toda la aureolita es café logo gris y el color de mi ojo ahí estoy ya con ambos pupilentes sutiles pero muy bonito la verdad que bonitos y sutiles los siguientes son los macadam gray que son grises arriba del nombre si se fijan viene ahí el dibujito del color del pupilente como referencia este tiene un jaspeado en gris muy interesante si se fijan no es todo completamente gris sino que tiene unos espacios para que el color de nuestro ojo se combine con el gris y miren este me encanta se me hizo muy muy bonito ahí está la diferencia entre un ojo y otro siento que si tienes el ojo oscuro van a lucirte más todavía eso es lo que yo pienso pero así se ve lo que viene siendo un ojo claro ahora me voy a poner el otro ahí están los dos me gustó mucho mucho este pupilente y bueno también les voy a mostrar otro par que era de los que más quería que me llegaran son los mystery yellow ahí está el tono también arriba está el como el pupilente dibujado y el tono es muy certero ahorita lo van a ver aquí está el pupilente que tal como dice es entre amarillo y unos toques como de naranja y la aureolita viene en tono oscuro no es negro es como un marrón muy oscuro pero creo que no es negro y miren ahí como se ve en uno de mis ojos está con un poco más de luz qué bonito me gusta y es un poco más alto de 14 de diámetro miren ay qué bonitos me encantan estos pupilentes me gustaron mucho como los colores claros están muy habituados en mí creo que estos colores extraños me gustan y estos que son los ciels contact ahí está que es este como morado que tiene una estrella fíjense que este pupilente para cosplay me gustó mucho cuando lo vi dije está muy padre muy oscuro muy padre y se va a notar mucho esa estrella sobre todo lo creí por mis ojos pero fíjense que cuando me lo coloque en no se alcanza a percibir muy bien aquí dije ok es por el aro de luz después tomé algunas fotos ya las podrán ver al final del vídeo se las voy a dejar y no alcancé a captarlo muy muy bien pero miren ahí más o menos cómo se ven en la luz creo que ya en persona es cuando se nota un poquito y bueno pues ya me dejé yo me dejé puestos estos que son los yellow me gusta cómo se ven con la peluca y bueno pues en general decirles los pupilentes son muy suaves para que un pupilente no te lastime también tienes que dejarlo un día estos yo los dejé dos días y se les quitó completamente la solución en la que vienen que es una solución mono que es como un conservador entonces hay que tirar ese poner líquido en modo de pupilentes y dejarlos reposar ahí un día o dos cambiar esa agua y ya ponerles agua limpia cuando te llegan de nuevos para que no tengan ningún problema en tus ojos son suaves yo lo siento cómodos no lo siento incómodos son 14.5 de modo que cuando los coloquen para que no lo bote porque hay gente que se lo pone y dice es que ya puesto lo bota únicamente tomen su párpado y levantenlo para que el pupilente entre bien porque a veces nuestro párpado al bajarlo como está muy pegado al ojo lo bota al bajar entonces hay que levantarlo para que lo brinque y quede perfectamente bien el pupilente les voy a dejar una cajita de información los links a la página también les voy a dejar un código de descuento el código el dis muller pero está el link directo para que vayan si les interesan ahorita hay promociones de compra dos y llévate uno gratis está el 30% de descuento en toda la página entonces hay bastantes promociones y hay unos pupilentes muy bonitos para las fechas que vienen de halloween y también para cualquier evento social espero que les haya gustado déjenme sus comentarios cuales gustó más y bueno aquí les dejo un vídeo que les puede interesar y suscríbanse al canal chao no 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 Gracias por ver el video.